Princesita Princesita la de ojos azules y labios de graña Mariposa Mariposa de lindos colores Florecilia de alegre Mañana Al que a tus plantas suspira Quiere Al que adorándote muere Besa Mi encantadora princesa Al que a tus ojos azules Tus labios de graña Dulce, lindos colores Cautívalo alfa Mírame Quiéreme Bésame Bésame En tus ojos hay sol de esperanzas Y en tu cuerpo hay olor de clavel En tu risa argentina alegrías Y en tu boca el dulzor de las mieles Mi princesa Yo te quiero No quiéreme porque me muero Princesita Princesita la de ojos azules y labios de graña Mariposa 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 de lindos colores Florecilia de alegre Mañana Paca Arel Suza Mariposa 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 Mariposa